Profe Francisco Chiqui Arce, ¿cómo estás, profe? Bien, Dani, un saludado a todos los muchachos, a todos los serristas ahí. ¿Cómo están las horas después, profe, mirando ya lo que se viene del partido del domingo? Las primeras siguientes después del partido fueron de mucha... muy difícil de evaluar, entender un poco, porque sucedieron muchos eventos como para poder a veces uno hacer un balance final y al siguiente ya estar entero, porque teníamos que estar así, entrenábamos temprano y entrenábamos y muy bien entrenaron, hicimos un entrenamiento de fútbol con los que básicamente jugaron ese partido, seis o cinco o seis de aquel partido del Clásico contra Olimpia, acompañados también por el presidente, por Enrique, por el doctor Ariel, por todas las personas cercanas ahí en la directiva y hablaron con los muchachos. Ahora ya estamos en esa etapa de revisar profundamente del entrenamiento, de tratar de quiénes puedan participar sin correr el riesgo ahora, porque este es el partido más difícil que vamos a tener después de esa... de la desazón, de la tristeza que nos envaló a todos por cómo se dio, o así, insisto con eso, porque ocurrieron cosas que en los dos partidos, ambos bandos ahora la lesión grave del arquero de ellos, la lesión es nuestra, la equivocación de un línea que normalmente no se equivoca, de una terna que es lo mejor que hay en Brasil, sin posibilidad de bar y con mucho dinero por parte de la Cundinbol para poder determinar eso, y no había en esta fase, y justo nos tocó a nosotros, justo en nuestra cancha, justo, a lo que no era ni finísimo, y después condicionó todo el partido, porque yo creo que es normal estar en los planes que te pudiera convertir, y nosotros preparados para poder darlo vuelta, pero yo creo que fue minando un poco y dejando un poco más nervioso también, en el buen sentido, digamos, le cargando un poco en la parte mental también a nuestros jugadores, la manera como nos convirtieron el gol, entendiendo que ellos después reconocieron, pero ya no de nada sirve reconocer un error tan grave y perjudicando todo un trabajo, pero ya estamos mirando para adelante, porque no concebimos, no entendemos de otra manera que no sea eso, porque si seguimos sin encontrarle las soluciones, o al menos accionando lo que necesitamos actuar ahora, actuar, mostrar de qué estamos hechos, si no puede ser peor, ¿verdad? Yo volví a ver el partido, profe, todo el partido, y le decía yo a mi familia, que estábamos observando el encuentro ayer, el partido se dio como lo pensaste, profe, porque Cerro se fue encima, buscó el partido, intentó, llegó, pelotas en el palo, sacaron de la línea, y cuando viene una terna brasilera, que supuestamente es la mejor, como lo dijiste vos, y el asistente tiene este tipo de error, es una causal, definitivamente es una causal, y más cuando está este tema del gol de visitante, no digo, y no lo tomo como una excusa, pero golpeó, y más aún después de la irresponsabilidad para mí, de Fernando Morevieta, cuando sale expulsado. Sí, el partido se dio de inicio como lo imaginábamos, porque por eso armamos esa formación, queríamos forzar mucho el juego, tenerlo ahí, convertir rápido, y nos faltó convertir, porque tuvimos nuestras chances, yo creo que tres, o cuatro, o tres, antes de los seis minutos, clara, clara, llegando por fuera, no aprovechando capaz que algunos centros, no terminando mejor, después viene la lesión, y enfría un poco igual, seguimos bien, y hasta que ocurre lo que ocurre, pero otra vez volvimos en el segundo tiempo, con tres, o cuatro, clara, antes de, de lo, de la expulsión de Fernando, y después ya fue otro partido, después ya fue otro partido, ya fue difícil de controlar, entramos en una, en una serie de errores individuales, que propiciaron el segundo, el tercer y el cuarto gol del rival, profe, yo, vi una reacción, y me pareció normal, en los hinchas de Cerro Porteño, en la mayoría, después de la eliminación, y yo le decía ayer a los muchachos, antes de hablar con el presidente al aire, que si se ve solamente lo malo, no es bueno, porque uno en lo general, mira solamente la eliminación, y no se analiza el porqué de la eliminación, en el contexto general digo, y yo sé que lo hablaste con el grupo, y como lo dijiste en la conferencia de prensa, ahora tenemos que tragarnos, todo lo que tenemos que tragarnos, y empezar a levantar esto, porque históricamente hacerlo después de una eliminación, ¿cómo le costó, cómo le costó levantar en el torneo local? Tenemos experiencia práctica nosotros, nos pasó a nosotros, lo pudimos hacer, confiamos que lo vamos a volver a conseguir, tenemos un grupo experimentado, gente que tiene lectura de las situaciones, y a quienes le tenemos, saben que le vamos a exigir al máximo, más ahora que no tenemos la doble competencia, que veníamos equilibrando muy bien con los torneos, no tenemos más que perder puntos, tenemos que meter victorias seguidas, para ver si cómo terminamos la primera rueda, la primera rueda tenemos que terminar con la máxima cantidad de puntos posible, 100% es lo que nos sobra, o un poco menos, para poder estar ahí en la primera, o cerca del primer colocado, para directamente ir por el título, eso es lo que queremos, eso es lo que vamos a buscar, en eso estamos totalmente metidos, ahora ya directamente, por más que lo veníamos haciendo como doble con la copa, sabíamos que era difícil utilizar las dos situaciones, y te insisto, la veníamos haciendo muy bien, acostumbrándonos muy bien, es algo que van a tener que vivir ahora los tres, que están en copa, y van a pelear el campeonato seguramente con nosotros, y es un momento oportuno eso, este es el partido más importante, el más clave, digamosle, por todo lo que sabemos, y por todo lo que impacta una eliminación de ese tipo, y en cuanto a la gente, yo creo que la gente, Dani, fue muy noble, fue muy, durante todo el partido, estuvieron muy, apalentando, apoyando, es normal que uno manifieste, termina el primer tiempo, algunos se desesperaron un poco más, porque es el resultado, porque las evaluaciones se hacen ahí, minuto a minuto, durante uno está en el estadio, pero me parece que, la reacción final, no fue desmedida, teniendo en cuenta todo lo que nos había pasado, eso, otra vez genera, otra, otro compromiso extra, también en todos nosotros, porque somos nosotros los que sabemos que ahora de a poco, hay que ir recuperando esa confianza, en cuanto a cantidad de gente, en los partidos que vendrán, igual la hinchada nuestra es muy fiel, y hay siempre gente que va, siempre que acompaña, siempre independientemente de lo que pase, si es bueno o malo, en cuanto al resultado, y a los otros, lo tenemos que ir acercándolo de vuelta, con nuestro buen rendimiento, porque hemos hecho cosas muy interesantes, en este tiempo, en los dos meses que estamos, acepto totalmente que nos faltan otras, que hay que mejorar, y los partidos van, en los partidos vamos a tener que lograr eso, para hacernos cada vez un equipo más fuerte, y pelear y conquistar el título. Chiqui, te saluda Jorge, coincido, y vos sabes que yo veo mucho por las redes sociales, de que, en esta eliminación, es cierto, aparte por el corto tiempo de trabajo que tenés, la gente te vangue muchísimo, apunta directamente a otro sector, en este estado de la eliminación, que sufrimos el miércoles, pero yo me quedo en algo, Chiqui, de que, no sé si es suerte, o es trabajo, me encantaría escuchar tu definición, porque, yo lo dije durante la transmisión del partido el miércoles, Cerro metía uno, y yo sentía de que se venía el segundo, el tercero, porque cuando estábamos uno a cero, teníamos que meter tres, y yo daba el ejemplo, ¿cómo si Guaireña, en los últimos minutos, no metió dos goles? ¿Por qué Cerro no va a poder? y yo tenía esa sensación, de que si metíamos uno, hasta los propios jugadores, iban un poco a tranquilizar un poquito más, yo hablo del uno a uno, no estoy hablando del cero a cero, en el uno a un cerro, cerro metía ese uno, yo creo que hasta podíamos darlo vuelta de nuevo, pero, ¿pero dónde pasa la falta de gol de Cerro, trabajo, suerte, porque decía Dani hace rato, hasta pelota, cruzó el arco de Mendoza, era el arquero suplente de Barcelona, increíble como lo quiso Cerro. No, trabajo no es, trabajo no es, trabajo está hecho, está siendo hecho, capaz que un poco con menos carga, especialmente para los que venían jugando, y todos venían jugando, alternando entre el campeonato local y la Copa, fue hecho todo lo que teníamos que pasar de principio, así como para poder organizar nuestro juego, la propuesta que le íbamos a dar, todo se trabaja, se trabaja con los defensores, con los mediocampistas, con los laterales, con los delanteros, con los chiquititos, con los rápidos, corto, largo, profundo, presión, alta, media presión, atrás, pelota parada, algo que es defensivo, por ejemplo, que hasta ahora no le hicieron daño, están trabajando muy bien, todo se trabaja. Después pasa por otros motivos, a veces esa necesidad de demasiado rápido, yo sí estoy de acuerdo, yo no creo en la suerte, yo no creo en la suerte, yo creo que hubo situaciones que nosotros la resolvimos mal, no sé, Diego entró solo por la raya, metió un pase tipo para empujarla, y nosotros no tuvimos la percepción de arrancar al primero, uno, otro al medio, otro atrás, para poder empujar, porque era solo empujar, era tipo el gol de Palestino ayer, en esas situaciones nosotros, estoy seguro, no tengo ahora los números, porque los números fueron absurdos, nosotros ahora terminamos poniendo 4 a 0, no solamente en la posesión, porque a veces se critica mucho a nuestro estilo de trabajo, que la tenemos y nos forzamos, y en ese partido hicimos de todo, corto, largo, por afuera, pelota al travesaño, remate el centro delantero, remate de atrás, entramos por dentro, sacó el arquero, rebotó en el palo, le pasó entre las piernas, cubrió la raya, no entró, yo creo que en algunas de esas situaciones no faltó elegir, o sea, en vez de, y para eso se necesita frialdad, en muchos momentos calma, para poder elegir la mejor opción, en vez de querer hacer el golazo y romper el arco, era para tocar, en vez de centrar al segundo, era para centrar atrás, en vez de ir al primero a veces, y todas esas cuestiones se trabajan, no, es que capaz que uno dice, él está diciendo eso, pero no importa, porque uno le dice a ellos, claro que se dice, pero el partido da otras sensaciones, a veces el jugador que cree que puede esperar, y marcar superioridad acá, o atacar por allá, son cosas que ahora, por ejemplo, lo vamos a volver, poder volver a repetir, y hacer, y rehacer, e insistir, porque vamos a tener semanas prácticamente completas, de preparación de partidos, o sea, se puede más hacer cosas específicas, agarrar a los zagueros, bla, agarrar a los mediocampistas, Julio, agarrarle vuelta a los laterales, yo, agarrarle a los delanteros, Egari, y Osvaldo, y vamos a ser específicos, 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 todo esto que te estoy diciendo, seguir insistiendo, repitiendo, para que, poder darles más armas, para decidir mejor, cuando ellos están dentro de la situación en el partido, después ya es una, a veces una elección del propio futbolista, vos le das esos movimientos, para que puedan utilizar el momento, en donde, digamos, le se nublan un poco, y no le aparece lo que ellos pueden hacer individualmente, también al servicio del equipo, pero, en eso vamos a esas cuestiones, ahora las vamos a poder hacer mucho más directamente, las hemos hecho, sé que hay, mucha queja en el sentido de los laterales, tipo, como él, que fue un jugo ahí, y tiraba, bueno, centro, y tiraba, buena asfaltada, y bueno, ¿cómo no le puede? Y, es muy infantil pensar que no lo hagamos, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Es muy infantil, lo hacemos, a veces ustedes van y ven los trabajos, y ven que se hace, pero, eso solo no es, no es seguridad, que después se pueda ejecutar bien, a veces también es la característica del futbolista, es la capacidad del futbolista de poder resolver las situaciones de una manera más simple, hay un sinfín de cosas que entran en juego ahí, pero yo creo que todos tenemos que hacernos cargo, encima de lo que dijiste, nosotros, yo entiendo el peso del cargo en lo que me compete, está ahí totalmente, sabía, imaginaba cuando volvimos, qué podía pasar, y qué no podía pasar, me parece que también, la comisión directiva, lo que nos fueron a buscar, cuando nos fueron a buscar, buscaron bien un perfil de alguien para este momento del club, y nosotros nos vamos a encargar, como lo estamos haciendo desde el primer día, para que esto fluya, y yo estoy seguro que lo vamos a sacar a flote, no voy a ser yo el que va a quedar, lamentándome todo el tiempo, y reclamando, y poniendo excusas, no es nuestra manera de ser, ya volvimos a trabajar, así como aquella vez, de que fue un golpe muy duro, y teníamos que jugar, me acuerdo bien, el partido contra Rubio, y arrancamos perdiendo, lo dimos vuelta muy difícil, y a partir de ahí fuimos ganando, y no perdimos nunca más, y ahora vamos a involucrarnos en esas cuestiones, pasar experiencias, pasar ideas, y que el grupo también entienda que necesitamos fortaleza, hay que tapar un poco los oídos, hay que filtrar lo que se va a recibir de información, para que no afecte al rendimiento, esa es la clave actual, en estos momentos de crisis, para sacarle lo mejor, filtrar, entender cuáles son las críticas que son constructivas, y cuáles son las que realmente no sirvan, para cualquier crecimiento o recuperación, que necesitamos dar en este momento. Para dimensionar lo malo que dice el Chiqui, 71% de posesión cerro contra 29 de Barcelona, 71%, 13 corners cerro, 1 Barcelona, 28 tiros totales cerro, 28, cuando en un promedio suele ser 15 a 16, 8 solamente Barcelona, tiros a puerta, 7 cerros, 4 Barcelona, y los 4 fueron adentro. Bueno, las viarias finalmente. No, no, ya, eso se refería al profe también. Profe, ayer hablamos con el doctor Raúl. Duele, duele mucho más, cuando se ven esos números. Por eso, duele mucho más, totalmente. Y es, pero es fútbol, es, puede pasar allá, por ejemplo, allá mismo nosotros, y era lo que nos faltaba, ¿no? A la tenencia, darle profundidad, y acá conseguimos hacerlo, y igual no, por lo visto, no, no era para nosotros, no, no ligamos, era, no ligamos. Profe, ayer hablamos con el presidente por la tarde, y nos decía, nos contó, que se fue al día siguiente del partido, se fue a la mañana con el doctor Ariel Martínez, con el doctor Berni, y les dijo a todos que, que él era el culpable, que él se sentía culpable de lo que pasó, que él los había abandonado, y que a partir de ahora retoma al departamento de fútbol de Cerro Porteño, con su comisión directiva, y habló de una política deportiva que ellos tenían pensado, que trabajaron el año pasado con eso, y que querían volver a implementar, y habló directamente de un manager deportivo, te habló de eso, obviamente, creo que sí, profe, usted le dio el ok, para eso, para que pueda trabajar en conjunto con tu cuerpo técnico, contigo al lado, ¿cómo se dio esa charla, y qué pensás de esto que dijo el presidente? No, primero, que él no es el culpable, nadie es culpable, todo solo, yo creo que todos tenemos nuestro espacio de acción, y de responsabilidad, y de carga, dicho eso, él no me tiene que pedir permiso, yo no tengo que autorizar nada, hay muchas cosas que sí, en un club como Cerro, el peso del entrenador, o la palabra del entrenador, tiene mucho peso, especialmente para gestión diaria, todo lo que compete a vestuario, porque es muy amplio, no es solamente armar el equipo, y encontrar el sistema, o el funcionamiento, o la estrategia, segundo, a mí, ese tipo de ideas, o de funciones, me encantan, hemos trabajado así, desde un principio, cuando comenzamos a tener cuerpo técnico, entiendo que no es fácil, en un club como Cerro, como Olimpia, como Gremio, como Inter, como Palmeida, como Corinthians, porque es una tarea que necesita, tiene sus limitaciones, pero necesita autonomía, para poder resolver, la mayoría de las cosas, evidente que no todas, pues las otras, quedan a cargo del, del entrenador, del presidente, del vicepresidente, del departamento de fútbol, del tesorero, qué sé yo, y lo otro es que, cuando, el día de la presentación, yo fui muy temprano, y tuvimos reuniones así, me acuerdo, marketing, prensa, era un nuevo mundo, también para mí, de manera, de ejecutar un poco las cosas, el club se ha vuelto muy, muy grande, digo, en ese sentido, siempre ha sido grande, pero grande, en la delimitación de las funciones, en los departamentos que hay, especialmente con esta, el edificio, la nueva olla, y ya habían hablado, de esa situación, del presidente, del vicepresidente, todas las personas, que estaban ahí, en algún momento, hasta me acuerdo, que se tiró algún nombre, después quedó ahí, porque en Tenía, estábamos ocupándonos, otras cosas, y fuimos nosotros, también por nuestra manera de ser, y por conocer el club, y porque, también yo creo que, por esa experiencia, por el conocimiento, que la comisión directiva, gran parte de la comisión directiva, que ya ha trabajado con nosotros, sabe, que nos involucramos, prácticamente en todo, fuimos resolviéndolas nosotros, y se, se dejó eso, creo que para otro momento, y a mí me parece muy bien, me parece perfecto, yo creo que, así como le escuché, o le leí, decir ayer, es una, es una cuestión, que lo define la comisión directiva, es algo institucional, todos los clubes, en el mundo, o funcionan la mayoría, ¿no?, de los, de los grandes, que tienen, y ese, esa, ese hombre, digámosle, en un, en un mandato de comisión directiva, y, y después, van acoplándose, al, al trabajo que hace cada cuerpo técnico, que eligen ellos, seguramente con esa persona, imagino que ya habrá sido así, también en serio, en la época de Roberto, es lo que entendía, uno estando de afuera, entonces, es algo, bueno, algo, constructivo, algo que va a agregar, y, y me parece muy bien. Profe, eh, la última, de, de mi parte, el presidente, ayer dijo que va a buscar la unidad, del pueblo cerrista, que va a llamar a ex directivos, ex presidentes, para que todos, apoyen, a partir de ahora, y evitar cualquier tipo de grietas, dentro del club, fuera del club, eh, ¿cómo tomas eso, atendiendo la experiencia que tenés? ¿como jugador primero de cerro, como entrenador, en una primera fase, y ahora de vuelta? Y me parece que esa es la clave, ¿no? Esa es la clave, eso es más importante que, que el entrenador de turno, es más importante que el manager, si quieren traer el manager, lo más importante es la unidad interna, ¿no? Porque, juntos, vamos a ser fuertes, y va a ser más fácil, resolver pequeños problemas, más que hay que, eh, preocuparse por pequeños problemas, lo grande son, más difíciles de resolver, ¿no? Porque sí y no, y, y están las personas ahí, definitivas para firmar, no firmar, dar si da ok o no, hay ok, entre nosotros, en la comisión directiva, en todas las otras, todos los otros estamentos del club, ¿no? pero para hacer el fútbol a la vez más fácil y más sustentable, hasta me parece que es más sustentable, es mejor que no se pierda tiempo para, para resolver las situaciones, y si estamos todos juntos, eh, nosotros también hemos trabajado, siempre hemos trabajado de esa forma, en todos los lugares donde hemos estado, ¿no? Acá hay que ser productivos, y hay que dejar mi, mi, a veces mi manera de ser, no mi identidad, no mis principios, no mis valores, yo chiqui, por, por querer imponer solo mis ideas, acá hay que dejar un poco, a veces ceder territorio, por, por el bien común, y el bien común es cerro, y este es un momento en donde, no, si es real, y no es discurso, no necesitamos todo, porque, vienen, vienen momentos en donde tenemos que estar juntos, y ellos lo hicieron muy bien, en un momento desastroso, como el que pasamos, estuvieron, en todo momento, en el vestuario, después del partido, antes de la conferencia, al día siguiente temprano, o sea, juntos todos, y eso, entre comisión directiva, departamento de fútbol, es lo que necesitamos, siempre, no, es lo que necesitamos siempre, y, y seguramente él, o ellos, dentro de sus funciones también, como tenemos nosotros, como tenemos, tendrán gente, después seguramente, el directivo externo, cada uno en su, en su tarea, con quien se pueda acoplar, conversar, recibir ideas, y, y poder tener, después aplicar la aseguración, solamente, o filtrar, que no es bueno, y que no es bueno, yo hago eso, yo hablo con mucha gente, con gente de confianza, sobre fútbol, gente con más experiencia, con más edad, con maestro, es, es así, eso es así, y en cerro, esa es una clave, es una clave, que por muy pocas veces, a lo largo de la historia, ya que me tocaste mi tiempo, de futbolita, pocas veces, se ha logrado, y es un buen momento, para poder comenzar a hacerlo. Profe, nos vemos, el domingo, el partido contra General Díaz, todo el equipo de Mundo Cerro, como siempre, va a estar ahí, te deseamos el mayor, de los éxitos, y, personalmente, quiero decirlo esto al aire, confío mucho en tu trabajo, y ojalá se pueda, al final de este campeonato, conseguir el objetivo, que, que todos queremos. Gracias, profe, por tu tiempo. Bueno, esto también pasará, decía, una, una fábula, la del anillo del rey, esto también pasará. Un abrazo. Un abrazo, chiquita. Un abrazo, profe.